Ya no hay motivos para darte el corazón Se ha quedado en la basura todo lo que un día nos dimos Y no es que yo me arrepienta porque fui feliz contigo Pero no eres mi futuro, de eso ya estoy convencido De nada sirve haberte dado tanto amor Porque sé que al fin de cuentas ahora todo está perdido Todo parecía ir muy bien cuando estabas tú conmigo Sin embargo estoy seguro de que todo era fingido Para ti fue tan fácil tirarme al olvido Y dejarme en el alma este gran vacío Para mí es tan difícil borrar tu cariño Pero voy a intentarlo Te aseguro que voy a cumplir lo que digo Tiraré a la basura todos esos recuerdos que tengan tu aroma Pensaré que tan solo me jugaste una broma Para ya no soñarte borraré mi memoria Tiraré a la basura cada beso que pude arrancarle a tu boca Guardaré el corazón para dárselo a otras Porque tuyo no late, es como una roca Te juro que tú ya no vivirás en mí De nada sirve haberte dado tanto amor Porque sé que al fin de cuentas ahora todo está perdido Todo parecía ir muy bien cuando estabas tú conmigo Sin embargo estoy seguro de que todo era fingido Para ti fue tan fácil tirarme al olvido Y dejarme en el alma este gran vacío Para mí es tan difícil borrar tu cariño Pero voy a intentarlo Te aseguro que voy a cumplir lo que digo Tiraré a la basura todos esos recuerdos que tengan tu aroma Pensaré que tan solo me jugaste una broma Para ya no soñarte borraré mi memoria Tiraré a la basura Tiraré a la basura cada beso que pude arrancarle a tu boca Guardaré el corazón para dárselo a otra Porque tuyo no late, es como una roca Tiraré a la basura todos esos recuerdos que tengan tu aroma Pensaré que tan solo me jugaste una broma Para ya no soñarte borraré mi memoria Tiraré a la basura cada beso que pude arrancarle a tu boca Guardaré el corazón para dárselo a otra Porque tuyo no late, es como una roca Te juro que tú ya no vivirás en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!